La verdad es que lo que más se nota es la intensidad del juego, la calidad lógicamente y como se ejecutan las jugadas muy rápidas no tiene nada que ver con de donde yo vengo. Pues bueno, ser un poco macho, la verdad, encarar un poco más, no tener miedo a perder balón, aprovechar la velocidad y eso es lo que creo que me está faltando un poco más. Sí, la verdad que ahora estoy jugando más minutos y la verdad que es de agradecer y devolvérselo en el campo, sobre todo con trabajo. Sí, está claro que hay que poner lo máximo en el campo para que cuando los compañeros estén disponibles lo tengan un poco más difícil. Pues realmente me estoy sintiendo más cómodo en banda, porque entro más en contacto con balón y mi situación, bueno, pues me he encontrado más cómodo siempre media punta, como siempre he sido, pero bueno, donde sea, donde me diga el místico me haré. Pues la verdad es que no me he fijado mucho, pero la verdad que se ve que tiene mucha calidad, es un jugador que no va a tener difícil adaptarse al equipo porque es argentino, habla como nosotros, entonces yo creo que no va a servir de mucho la ayuda que nos va a dar. Cada semana planteamos el partido distinto según el rival que venga, pero ya te digo, vamos a trabajar, vamos a seguir siendo con nuestra filosofía y a seguir trabajando duro e intentar hacer lo mejor posible para intentar llevarnos los tres puntos. Yo creo que lo que más se está notando ahora es la intensidad, las ganas que le ponemos todos y que todos estamos mirando por el compañero y estamos siendo solidarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.